¡Hola! Hoy vamos a realizar unas deliciosas cocadas. Los ingredientes que vamos a utilizar es la panela, en otros países le dicen piloncillo. Si usted no consigue la panela entera, sino que la consigue en polvo, ya rallada, usted lo que va a hacer es que va a utilizar aproximadamente 200-220 gramos. Esta panela pesa aproximadamente unos 450 gramos, pero yo solamente voy a utilizar la mitad, porque voy a utilizar un solo coco. Si utilizara dos cocos, utilizara la panela completa. Voy a utilizar 200 milímetros de agua, una pizca de canela, si usted le quiere agregar clavito, anís estrellado, usted se lo puede agregar, pero a mí en lo particular me gusta así como la voy a hacer. Lo primero que vamos a hacer es rallar el coco. Lo vamos a sacarle de la concha. Si a usted se le dificulta, lo que hace es que lo calienta en la cocina y eso sale más rápido. Después que tenemos todo el coco pelado, lo que procedemos es que vamos a rallar el coco. ¿Cómo vamos a rallar el coco? Por la parte más gruesa del rayo. Si usted quiere, le puede quitar la concha, pero como a mí me gusta, yo lo voy a realizar así. Simplemente usted lo que agarra es un cuchillito y le va quitando la concha. Eso es todo lo que usted tiene que hacer, pero yo lo voy a hacer así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a picar la panela a la mitad. Una vez ya tengamos el coco rallado, vamos a proceder a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a prender la cocina a fuego alto. Vamos a agregar el agua. Esto que está aquí son unas burusitas de la panela que le agregué. En una sartén gruesa, ¿oyeron? En una paila también, pero como yo no tengo una paila, pero esta sartén que tengo es gruesa, la voy a realizar aquí. Vamos a agregar la panela. La canela. Pues de la canela deja su gusto. Si a usted no le gusta la canela, usted simplemente no la echa. Si usted tiene canela en rama, usted le agrega la canela en rama. Aquí la vamos a dejar hasta que la panela se comience a derretir. Les voy a informarles que cuando comencé a hacer lo de la panela, tuve que agregarle 100 mililitros más de agua, ¿verdad? Porque era muy poquita agua. Como la sartén es muy ancha, tuve que agregarle. Ahorita está hirviendo la panela y la canela. Es un olor espectacular. Si ustedes pudieran oler esto, les va a recordar a la niñez cuando la abuela cocinaba esas cocadas. Es algo, es un viaje que uno hace. En este momento, cuando esté hirviendo, a bastante fuego, porque está a bastante fuego, es cuando vamos a incorporar el coco. Justamente cuando incorporemos el coco, le vamos a bajar la temperatura a un fuego medio. Ya no va a ser un fuego alto, sino un fuego medio. Este fue el coco que les dije que piqué. No dejen de ver hasta el final del video, para que se den cuenta de dónde voy a dejar enfriando las conservas, para que no se nos pegue. Porque si no las hacemos de la forma adecuada, se nos pueden pegar si las hacemos directamente en el plato. Deben utilizar obligatoriamente una paleta de madera, porque va a ser más fácil al momento de estar revolviendo. Ya se van a dar cuenta al final del video, porque la importancia de hacerlo en una olla o en una paila ancha, es para que se evapore. Porque esto va a quedar totalmente seco, ya lo van a ver. El envase ancho, ayuda a que se evapore más rápido el líquido. No pueden dejar de revolver a cada rato, porque esto, como es azúcar, se les puede pegar. Entonces tienen que estar pendientes, aquí en la cocina. Todavía le falta. Fíjense que yo cada vez hago así, que quiere decir, cuando el caramelo ya no se vuelve a unir aquí, es cuando ya va a estar. Todavía le falta. Debe estar a fuego mediano, porque si está a fuego alto, se le seca y va a quedar duro. Fíjense como ya, cada vez se une menos, ¿ves? Pero todavía le falta. Me he tardado aproximadamente unos 25 minutos. Una vez ya, cuando la tengamos ya así de sequita, fíjense que ya no se une nada. Ahí es cuando vamos a apagar, ¿verdad? Para entonces, ahora poner en el molde, ¿dónde lo vamos a colocar? Si usted tiene, este, papel para afinado, papel para horno, usted lo que simplemente es, lo coloca en una tabla y coloca el papel para afinado o el papel para horno, para que no se le pegue. Si usted no tiene ninguno de esos utensilios, como en esta ocasión yo no tengo, yo lo voy a colocar es, un poquito de aceite, a esta bandeja de plástico que yo tengo, a esta tabla de plástico que yo tengo. Si usted no tiene esta bandeja de plástico, usted igualmente lo puede hacer en un plato, colocándole un poquito de aceite. Si usted no tiene esta brochita, simplemente usted le hace así. No se preocupe. Sabe que el chef de la cocina suya es usted. Con mucha paciencia, porque como están calientes, son pegajosas, y va a costar un poquito, pero con la paciencia lo van a lograr. Si ustedes ven necesario, pueden cambiar la cuchara a cada rato, porque está muy pegajoso, cambiar la cuchara y vuelven a comenzar a hacer otras cosas. Agarra con la cuchara. Agarra con la cuchara y hacen su cosita. Esto lo vamos a dejar aproximadamente unas dos horas a que se enfríe. Y ellas se ponen un poquito más duritas. Y ya la última si es más tediosa, porque ya es lo que queda en la paila. Entonces ya es lo que... paciencia. Así sabe. Cuando usted comience a hacer esta receta, le va a encantar, porque el olor es mágico, mágico, mágico. Solamente por el recuerdo que le va a traer cuando usted era niño, usted nada más va a hacer la receta por eso. Se lo aseguro. Confíenme que va a ser así. Una vez ya tengamos las cocadas así hechas, lo que hacemos es que esperamos unas dos horitas para que ellas se enfríen. Después que se enfríen es cuando las vamos a poder comer. Si usted se las quiere comer caliente, usted se las come caliente. Pero mi recomendación es esperar unas dos horitas que ellas se coloquen un poquito más duritas para que sean una exquisitez. Una vez que han ocurrido como dos horitas, lo que hacemos es que despegamos. Con cuidadito se despega rapidito. Recuerden que estas son un poquito chiclosas. No son duras duras como las otras que venden que son así. Este tipo es así. Hay diversas formas de hacer conserva. Unas que son duras duras y otras que son igualito estas duras. Pero es más cremosita. Más húmeda. Se despega fácil porque le echamos lo del aceite. Si no le echamos el aceite no se va a poder pegar. No se desarma ni nada. Si usted quiere, usted abre una por la mitad. Y ve que está... Está en mente. Recuerda darle like, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. ¡Suscríbete a mi canal y activa la campinnercia para evitaroriever. Gracias, siete personas para dar esa cuenta de lo que nos va a pedir.